Soy Volcón, Soy Alegría A mí me están matando los años y no me confongo todavía A mí me están matando los años y no me confongo todavía Hoy en soledad, amigas del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Mi alma está llena de horribles tormentos ¡Fuerte Escorcia! ¡Nuestro rector! ¡Fuerte! ¡Échale todo! Soy un hombre solitario, confundido en su lamento Soy un hombre solitario, confundido en mi lamento Como los cóndores que entienden, los va convirtiendo en legendarios Como los cóndores que entienden, los va convirtiendo en legendarios Hoy en soledad, amigas del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Mi alma está llena de horribles tormentos ¡Échale todo! ¡Cuál gaviota solitaria que se levanta intranquila! ¡Cuál gaviota solitaria que se levanta intranquila! No encuentro la cóndor legendaria, en el celo amargo de mi vida No encuentro la cóndor legendaria, en el celo amargo de mi vida Hoy en soledad, amigas del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos ¡Qué horrible tormentos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uno la meche! ¡Woo! 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 CC por Antarctica Films Argentina